que tal amigos les saluda su amigo alfredo rejón yo soy marlon tuba aquí estamos conviviendo tenemos el mismo gusto por este instrumento pues grandote y queremos hacer una cosa que estábamos pensando hacer algo y nos nos pusimos a pensar y dijimos bueno vamos a hacer algo un poco diferente no se nos vino la idea de grabar esta canción que se llama odiame es una canción clásica de trío no vamos a hacer la versión original porque está muy difícil el recunto pero bueno vamos a hacer lo posible dentro del poquito tiempo que tuvimos para organizarlo a hacer una versión bonita donde a veces yo acompaño a veces él acompaña a veces yo guío y a veces el guía no una cosa así bonita que se puede hacer con este tipo de música antigua antes de empezar quiero agradecerle a mi compa alfredo rejón la verdad no ocupa introducción es el rey conocido como rey por algo pues y aquí se demuestra el talento en todo aspecto como persona la neta compa muy 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 humilde a toda madre ya tenemos muchos años ya que nos conocemos y la verdad muy buena amistad sin perder mucho tiempo pues aquí les va esto que se llama odiame alfredo rejón y marlon marlon tuba y pues aquí nos estamos haciendo odiame alfredo rejón y marlon ¡Gracias! 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 ¡Gracias!